¡Hola! ¡Muy buenos días a todos legendarios! Me llamo Jebel y volvemos a DL de Scrolls Legends para traer un mazo de explorador control. Es un mazo de explorador control diseñado para atacar el meta de criaturas pequeñas y de criaturas midrange. Está siendo utilizado por gente que está muy arriba del ladder como CBH, Turquoise Link. Es un explorador que ya se vio desde el principio de la salida de Skyrim con la presencia de gritos y que espero que os guste. Yo también lo traje en el canal, pero especialmente contra el meta de agro, de tokens y de midrange funciona muy bien y ahora os contaré los motivos. Así que me apetecía traerlo al canal. Contamos con tres absorciones de vitalidad. Es una de las claves del mazo, sino la clave. Ya sabéis que otorga menos uno menos uno a una criatura enemiga, su segundo nivel otorga menos dos menos dos y su tercer nivel otorga menos dos menos dos a todas las criaturas enemigas del campo. Como una palabra intentaremos potenciarlos directamente teniéndolos en mano y así conseguir que estas absorciones duelan mucho desde el principio. No sería para limpiar criaturas pequeñas o para minimizar el daño de los mazos agro y también la consistencia de las criaturas midrange. Sentidos de explorador para buscar cartas clave aquí, sean las que son generadores de gritos o aquellas guardias que nos sirvan para ir aguantando el tipo. Bruja de aguas turbias, otra carta que va muy bien por sus debilitaciones para conseguir mermar tanto criaturas agro que suelen tener en los casos más agresivos un solo puntito de vida, como criaturas de midrange para aplicar intercambios. Aunque aquí no contaremos con la típica mecánica de herir que funciona tan bien porque no tiene cabida, digamos que el mazo está muy completo de por sí y no cabía un acechador. Podéis jugarlo en otra versión más de tipo hiriente poniendo acechadores y en general a mi me gusta. También le incluirlo a veces al menos un par de copias. Recluta al gremio de guerreros, una guardia con letal para aguantar daño bien. Recluta al gremio de ladrones para conseguir eso, filtrar y conseguir las piezas que necesitamos pronto. Árbola del hiest, ram puro para nuestro mazo de explorador control. Defensor de los bosques, más ram, intentar llegar rápido a las cotas altas del mana es lo que nos da la superioridad como mazo control, para aplicar los removas pertinentes e intentar imponernos. Desgarrar el arma, intentar sacar criaturas que podamos necesitar, pueden ser locuras. No os haga tristeza sacar criaturas menores, a veces son las que te dan la partida, bruja de basturios para quitar alguna criatura molesta de golpe, muro de palabras incluso para potenciar un grito que después te puede ayudar a limpiar. Recluta al gremio de guerreros, aunque habitualmente está reservado cosas más tricky, como murciélago gigante, intentar sacarlo para que nos absorba y ya sabéis que el desgarro del alma al ir aumentando nivel lo va sacando con más vida y más fuerza, así que este murciélago del alma se puede convertir básicamente en una bomba generada de la vida. Golpe aplastante para intentar hacer intercambios medios. Mentor de barba gris, un par de copiejas para sacar las absorciones de vitalidad o para sacar los desgarros del alma, a ver si... bueno, básicamente algunos de nuestros mejores instrumentos para hacernos con el control del campo. Preservador de raíces, dos copias también, unas mejores cartas de Lila como siempre, por 4, no, 4, 4, con 7 más de magia máxima sale como 6-6 con guardia, un muy buen bloqueador. Madro de Thorns de Zorn, totalmente clave en los exploradores control. Por 5-1-2-5 con guardia, obtiene más uno de magia máxima cuando lo tiras, es decir, mecánica de ram, y al mismo tiempo ella cada vez gana más uno de ataque, cada vez que ganes uno de magia máxima, así que en realidad siempre sale como una 3-5. Digo ello porque me parece que es hembra, pero igual no lo es. Sacerdote al pantano, por 5-1-4-4, que al invocar silencios a otra criatura, destruyes un apoyo enemigo. Hay algunos apoyos muy molestos en el juego, sean de índole agresiva con el color rojo, o sean en los típicos mazos que se ven tanto mazos de mago de apoyo. No sería para ambos, pero también para quitar guardias molestas o algunas criaturas letales que puedan limpiar nuestras guardias con facilidad. Dos copias de dragón de punta mellada, para aprovechar su menos 2, menos 2, que potencia otras debilitaciones, como son por ejemplo la bruja o la absorción de vitalidad. En conjunto nos da un cuerpo para intentar generar intercambios en cuerpos físicos de campo muy potente. No tanto si en un mazo de control, digamos que aquí sacrificamos un poco lo muy bueno que es el explorador de control estándar en Mirrors Control, que es básicamente el mejor, aunque le hagan mell algunos mazos como el Warrior Control y similares, pero aparte de eso, digamos que sobre el papel es el mejor. El explorador control. Aquí sacrificamos un poco este potencial Mirror, Control vs Control, para centrarnos e intentar contrastar el meta y vencer un poco más lo que son los agros y los midrange que pueblan el escalado en ladder. En Anjaliif esto duele especialmente para aquellos que se basen en removals, como el mago guerrero o el mago en sí, ya que por cierto es una 7-7 con guardia, tu rival no puede elegir a Anjaliif como objeto de sus acciones. Es básicamente la mejor guardia del juego, a mi parecer, tanto por números como sobre todo por efecto, y básicamente es vulnerable al arquero con sus mecánicas de herir y otros mazos de mecánicas de herir, pero en general es una bestia. Bueno, es Eclipse, más draw, más intentar sacar las cartas que necesitamos para aplicar removal, un cuerpo medio decente, aunque está en forma de coste muy alto, que nos genera dos cartas, una al entrar con su nuevo efecto de invocación y una al morir con su efecto de último aliento. Además la carta que robemos al inicio reduce su coste en 2, así que para nuestras bestias pardas como Anjaliif puede ir muy bien. Brahman el rojo, básicamente una carta clave para silenciar y encadenar todo un campo cuando queramos hacer un vuelco agresivo, intentar que nuestros creatores de campo dominen, intentar quitar las guardias y con ello, digamos, generar el letal o evitar que nos lo generen si el rival tiene el campo lleno. Tezcar, líder de la manada, finisher, un buen intercambiador, deja un cuerpo cuando muere, no se puede ver mucho más, además con perforación aseguramos al que pueda dañar a casi todo. Y para Turnax, por 12-1-9-9, es básicamente nuestro finisher. Al invocarro colocas 3 gritos de azar en tu mano y regresa su coste a 0. Como normalmente tendremos tan fácil potenciar el desgarro y la absorción de vitalidad, como nos vuelvan a tocar estos, pues ya saldrán potenciados al máximo. Y con ello garantizamos el sacar una criatura potente, el poder remover fácilmente el campo, o en el caso que nos salgan los otros, tener otros efectos interesantes, aunque no tanto. Y este sería el Explorador Gritón. Es una versión hecha para, como os digo, que están llevando a la gente que está muy arriba en el ladder, hecha para contrarrestar el metagame. Un mazo ya muy conocido por todos, pero que se está viendo un poco más sustituyendo al gran acorazado de Explorador, ¿no? El acorazado super greedy de Ultra Late, con un montón de criaturas de Late muy fuertes. Aquí lo tenemos, pero no tantas y no tan concentradas, porque realmente no los necesitas. Entre la Arboleda, Partur, Ranax, Braman y algunas cosas escogidas, tienes suficiente para ganar la mayoría de Lates. Pero sí que es cierto que sufres más contra el Mirror Control, pero te va mucho mejor para afrontar el meta de agresividad. Vamos a echar una, dos o tres partidas, lo que nos dé tiempo, y espero que nos salgan bien. Vamos a ver qué tal. Kajitis Naderse. Vale. Primer enfrentamiento con un hombre de nombre interesante. Mola palabras, mola de inicio para bloquear daño, por si sale token. Pero creo que vamos a prescindir de él, al menos sin tener disponibles gritos. Bueno, si lo que tiene que salir es un Braman, pues no, ¿no? Pero creo que hemos hecho bien. Mola de palabras, sin grito. No mola demasiado. Recluta al gremio de ladrones, sí está bien. Si es control, que estás teniendo una salida lenta y es posible que sea control, debemos estar bastante igualados, porque el brujo es de los mejores mazos de control para enfrentar. Pues es control. Vale. Bien. Repetimos jugada. Vamos a ir ahora nosotros con Mau el Gist. Prácticamente con independencia de lo que haga él. Vale. Es control, ¿eh? Control nos puede ganar un control brujo. Y más porque somos... Una versión modificada para afrontar al meta. Y el meta, como no estaba controlero, pues... Con nuestro pan nos lo comemos, ¿no? En un Mirror Control. Aún así, bueno, este es... Control vs Control sigue siendo, a falta de la expansión, el mejor el... El explorador. Y hay cosas que duelen más. Como por ejemplo el Warrior Control le puede... Le puede dañar bastante más... De lo que nos daña este. Vale, seguimos rampeando a lo bruto, loco. Podríamos aquí tirar de absorción. No lo veo descabellado. Vamos robando cartas. Alín mola. O incluso absorción aquí, para que el enter cambiara bien. Vamos a golpearle. No está de más, aunque le demos cartas. Y esta absorción de vitalidad tampoco me hace mucha gracia estarla así porque sí. No, vamos a hacerlo. Vamos a dejarlo así. No creo que sacáramos beneficios de ello. Así como tampoco sacáramos beneficios de prácticamente ninguna atracción. Nadalí mola, ¿eh? Nadalí para evitar... Aquí jaulinas y tal. Está muy interesante. Aunque tampoco está siendo un momento nada amenazante. Nosotros, en cambio, sí podemos serlo si metemos una Jalip por este precio. Dendo abierto a Braman. Entrada de dragones, quizá. Buah, que va a bajar un Alduin. Aquí está metiendo la dragonada padre. Me gusta. Es que creo que ni siquiera vamos a tirar de una Jalip. Vamos con Baronesa al Eclipse aquí. Aunque eso no nos dejaría abierto la opción de matar esto. Pues es que nos da igual qué ataque se quiere. Vamos con Baronesa. Vamos a intentar robar cartas. Sacar rendimiento. Tenemos aquí una doble absorción en caso de incidad. Que ataque a lo que él le aplazca. No que ni siquiera lo haga. A ver. Y si otra por hacerlo tanto mejor para nuestros intereses. Venimos aquí a Braman abierto. Lo cual, ¿qué queréis que os diga? Está bastante bien. Vale. Hombre, aquí la podemos dejar muy tocada realmente. A esta muchacha. Podría ser interesante hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos con esto. Si él quiere atacar, ¿qué ataque? Me parecería bastante bien. Y aquí podríamos utilizar una carguita. Pero nada, tampoco conviene. Vamos a esperar. No hay prisa ninguna. Él podría gastar una furia del alba a la derecha, pero dudo que lo haga. No tiene una desventaja tan grande de campo. Vale, mantícora. Vale. Si el ataque no es de cartas, puede estar bien. Hemos rampeado más o menos lo mismo. Pensad que nosotros no tenemos tanto leite. Estamos más hechos para intentar defendernos del meta, que no para el típico de reventar control vs control. Y este mazo parece pesado de control. Vale. Vale. Podríamos tirar de doble absorción aquí. O una Jalif. Una Jalif bloquea las dos cosas. Vamos con una Jalif aquí. Vamos aquí con... De murciélago es real. Para resolver un poquete. Un poco más de murciélago, que no viene mal. Sentidos, quizá. Perfecto. Doble preservador. No nos interesa tanto descartarlo. Lo conservamos. Y nada más. Él no puede tirar de acciones aquí. Sé que para pasarlo, si os iba a tener que atacar. O reforzar con algo, que ahora mismo no se me ocurre. Como no sea un lucero de alba o similares. Pero aquí dándonos aire. No sé hasta qué punto ha hecho bien. Aire en forma de cartas, me refiero. Haciendo estos ataques ahora sin tenerlo tan definido. Pardornax. Pardornax sí que es molesto. Con Pardornax hemos topado y habrá que ir con cuidado. A ver qué decide, porque no está fácil el tema. Si le ha tocado el grito verde va a ser bastante doloroso para nosotros. Pero aún así, no, no lo va a ser. Porque no puede aplicarlo encima de Nalip. Así que tendrán que sacrificar a estas dos criaturas. Nosotros podemos optar por Brahman. Intentar tirar un Lethal pronto. Pero hay que ir con cuidado con... Con el 0. Prácticamente seguro va a ser Brahman por la izquierda. Vale. Vamos con Brahman. Vamos a robar aquí lo que se pueda. 5, 15, 15, 15. Perdíamos 2 daños. Pero sigan 5, 10 y 11. Igualmente no habría opción de Lethal. Así que... Me interesa más tener a Jalif. Uh, absorción de vitalidad mola. Absorción de vitalidad mola verdaderamente. Después podremos bloquear con un doble recluta al gremio. Que oye, siempre viene bien. Y nos tendremos en 15 o más ya en el próximo. Centinela de Aurora. Vale, es un follón. Esta no me la esperaba. Vale. Uf. Se complica, eh, la situación. Ah, esta está bastante bien. Esta está bastante bien. Vamos a mejorar absorción de vitalidad. Que todo obtenga menos 2. Nos viene muy bien. Para sacar aquí bastantes intercambios potentes. Vamos aquí con esta guardia. Vamos a mejorar esto. Y creo que se impone intentar ir a por la partida ahora. Así que... Como no puedo hacer doble furia al alba. Pues nos quedamos así. Más que nada esto para liberarnos de guardias molestas que pueda meter. Esto, si tienen que gastar una maltrícola por esto, me vale bastante bien. Pero este centinela de Aurora ha sido doloroso, eh. No me lo esperaba. Y la verdad es que cuenta con un set de late mucho mejor que nosotros. Bueno. O al menos parece mejor. Vale. Gasta el grito. Que le ha dado parturnax. Si nosotros si queramos un parturnax ahora estaría bastante guay. Vale. Letal. Vale. Es dragón, es dragón es este, eh. Y no tiene furia desde el alba. Porque estoy jugando alrededor de furia del alba. Y de momento no aparece. Como también será interesante si no puede limpiar nuestra árbola de la gist. A ver qué nos toca. Sería lo mejor, mejor. Para el próximo sería un parturnax. Parturnax sería bastante bueno. Un deathcat molaría, pero tampoco sería la opción. Uf. Centinela de Aurora, quizá. Ah. Un anciano de pura sangre. Bueno, pero está lejos aún, eh. Vuelo sangre en el viento. Vamos a estar lejos. Vamos a ver esto. A ver qué sacamos. ¿Conservar o descartar? Descartar. Quiero buscar algo que tenga un rendimiento más inmediato. Ah. Uf. Mis escamas se mueven entre las cosas. Ríndete o muere. Ah. Creo que quiero esto para quitar una guardia encima. En caso necesario. Sí, quiero conservar esto. Podría quitar esto para quitarle y atacar. Pero no creo que sea lo de recibo. Lo que sí vamos a intentar. Es proteger a esta gente. Y nada, pasamos del tema sacerdote. Estaría bien. Él va a intercambiar si o si esto aquí. A no ser que tiene una furia o algo que podría ser. Y sacar aquí doble intercambio. Pero no aparece este por la labor. Y si aquí pone cualquier guardia. Espera que puede tirar mantícora. Pero si pone cualquier guardia. Silenciamos y podemos atacar directamente. Y tiene mucho que limpiar. Mantícora. Por aquí. Vale. Intercambio directo. No va a hacer intercambio directo. Seguimos pudiendo quitar la guardia. Y le quedan seis. O sea que como no pongo aquí un preservador de las raíces. Por ejemplo. Está siendo muy interesante el duelo. Me está gustando mucho. Porque con otro tipo de... De explotador me vería mucho menos presionado. Pero aún así. Voy a Drau, tú. Voy a Drau. Que nos ha colado el hombre. Pues cuidado porque... ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Seguimos teniendo opción de Lethal. Eso está abierto. Pero... Como salga una jabalina acá. Nos la comemos con patatas. Uf. Que nos lo vamos a comer de momento. Tenemos golpe aplastante. Vale. Perfecto. Es letal. Sí. Es letal. Silenciamos... A este muyallo. Esto por aquí. Y letal. Bien jugado. Bien. Primera partida ha costado mucho. Un duelo muy interesante. De... De brujo dragones total. Contra... Una modificación... Del estándar de... De explotador control. Bastante más midrange. Hecha para evitar todo el meta agro... Y mid. Pero igualmente... El valor de explotador... Se impone. Y nada. Nos sirve para volver a estar en el guerrero... Y ya no en la serpiente. Veremos si la segunda nos vuelve a bajar al pozo... O seguimos subiendo. Vamos a por otra. Bien. Segundo encuentro del día contra... Charak Ternuk. Vale. ¿Se puede ser más lento? ¿Que esta mano? Yo creo que sí. Y aún así el dragón es tentador. Pero... Necesitamos buscar cosas de guardia early. Así que fuera. Absorción mola. Contra un arquero más. Si es arquero agresivo. Sobre todo... Bruja Agosturbe está bien. Y desgarros muy, muy lento. Este muro de palabras es genial. Simplemente. Este muro de palabras nos da opción si es arquero... Arquero de agresión. Que es posible. Si es arquero de limpieza letal no tanto. Pero si es arquero de agresión nos dirá perfecto. Bueno. Si se las pone a Enrico VIII. Esto fuera. Inhabilitado. Con esta salida puede ser... Bueno, a ver. Puede ser todo, ¿no? Porque este es de las cartas más utilizadas. Pero... Puede que sea el de limpieza letales. En lugar del midrange o del midrange agresión. Astride. Vale. Me gustaría tirar Mentor de la barba. Pero es que dejar que Astride aplique su... Su rol... Casi sin ninguna duda es... Es el de letales, ¿eh? Porque con esta salida que está haciendo. Y el de letales va de verdad. Súper bien. Tiene todas las respuestas que necesita para limpar nuestras criaturas. Pero nosotros también tenemos buena respuesta aquí. Ah, miércoles. No se ve muy bien esto. Oh, bastante bien. Que podría haber salido... Mejor. Ahora sí. Voy a ir a intercambiado lo que puede ser una amenaza. Vale. Gambito. Se empieza a llenar. Supongo que para aplicar una furia. Cuidado porque la furia duele mucho a este tipo de mazos. Como nuestro. Si tiene otro gambito lo vamos a... A gozar. Voy a hacer una travesura. Voy a hacer una travesura simplemente porque... A él le interesa bastante... El ir aprovechando los letales... Para incrementar potencia y tal. Y nosotros que no lo haga. Así que... Vamos a hacer doble ram. Vamos a absorber daño aquí, eh. Quiero poder tirar prácticamente cualquier cosa que saquemos. Un Tazcat aquí estaría bastante guay. Un Tazcat que diga un... Un Aelip. Hasta ahora hemos detenido muy bien el daño. Pero empezamos a estar en esas zonas en que... Se pone peligroso. Y él ya juega más tendiente a midrange. Todas las criaturas. Podría limpiar pero quiero limpiar más fuerte. Así que lo dejaremos así. Es decir, quiero esperar que él pueda aplicar más cosas. En mesa. Lo bueno es que el Tazcat de ira lo podemos silenciar. Si vamos conservando a este sacerdote. Seguro que llevará la ira. Vale. Igualmente podemos limpiar bien aquí. Y que nos dé cartas me interesa. Así que bien. Carta que genera otra carta. Perfecto. Si pusiera más mesa me encantaría. La verdad. Para aprovechar bien. Yo si fuera él no lo pondría. No lo necesita. Hace bien. Porque yo ya estoy muy forzado a gastar. El grito. Vamos a ver que robamos simplemente. Bruja de aguas turbias. Uy, qué buen mago. No, no lo conservamos. Queremos rampear. Quería hacerlo de otro modo. Pero teniendo el mago del hist. Creo que optamos simplemente por hacer esto. Y va a intercambiar. Pero es que no sé ni siquiera si vale la pena. Quizá para evitar. Que aproveche mecánicas de herir. Es que esto es muy bueno. En este contexto. Porque el rampear rápido aquí. Nos puede dar resolución antes de que él tenga los mecanismos de limpieza. Y nos queda en la recámara otro grito. Uno solo más. De los verdes. Y estaría bien sacarlo rápido. Para limpiarle su segunda oleada de mesa. Él debe poder generar una mesa grande. Una o dos veces más. No debería poder hacerlo mucho más. Vale, intenta generar daño directo. Hasta cierto punto no es muy relevante. Baronesa, sigamos robando. No, muchas palabras aquí no. No es una respuesta. Bruja de Guasturbia es para quitar letales. Va muy bien. Así que no lo gastaré. Sacrificaremos esto aquí. Esto ya. No quiero absorber. Si quiere darme otra carta me parece correcto. Y no, no quiero absorber aún. Me arrepentiré de eso. Espero que no. Uh, Parturnax. Parturnax, my friend. Sobre todo teniendo ya cargado el grito verde. Como os toque un grito verde. Esto va a ser épico. Vale. Alina sigue pudiendo aplicar letales. No, siendo así igual no vamos ni por Parturnax. Sino que vamos a matar a... A Alina. No vamos ni por Parturnax. Vamos a robar. Quiero forzarle los letales y los removals antes de que... Bueno, simplemente quiero forzárselos antes de que salgan nuestras estrellas con el árbol del gist. Y podríamos absorber. Vamos a hacerlo simplemente porque si nos toca un grito será el tarry que elegiremos. Si nos toca un grito lila. Y ahora se lo carga, por ejemplo. Y la mesa que tenemos es realmente pobre. Y en ese sentido que nos limpie. Está bien. Vale. Tirar rápido. Roba. Hasta cierto punto no es tan molesto. Ahora como me pasa un daño directo esto lo vamos a flipar, eh. Dicho sea de paso. Vale. Vamos a atacar primero. A ver qué le sale. Es que quiero optar a Lethal en breve. Si es posible. Cuidado con este tío, eh. Que este tío tiene perforación. No, no, no. Lo tengo que silenciar porque como caiga ir ahora... Lo tengo que silenciar. No hay otra opción. No hay otra opción porque tiene opción de ir. O sea, si ahora le cambia de calle y tal, nos revienta. O si le pone absorción. Hmm. Sobre todo se le pone absorción y cambia de calle y estamos en problemas, eh. Y serios. Por... Podemos suponer que tiene un gámbito. No, cancelamos. Pasamos. No podemos tirar nada más ni no voy a romperle ahora. Hostia. No por eso menos. Vale, viene el golpe de ira, que es lo que teníamos. El impacto va a ser épico. Vale, para absorber más cantidad. Correcto. Furia, que nos duele mucho. Es el combo que os decía que nos dolía más de todos. Y en ese sentido lo tenemos complicado ahora. Dos. Ah. Vale. Hmm. Vamos con sentidos. No, no, conservamos. Conservamos y tiramos, de hecho. Absorbamos por aquí. Si tiene otra ira liada parda. Pero liada, liadísima. Pero tendríamos que jugar alrededor de que no la tiene. Vamos a jugar alrededor de que no la tiene, ¿vale? Y si jugamos alrededor de que no la tiene, esta es la opción. Jajar un montón de criaturas para intentar generar letal pronto. Si tiene otra, pues básicamente ha vencido. Pero no puede retener todo esto. La tenía top de queda de recién, además. Vale. Bien jugado. Aquí hemos visto uno de los grandes counters del mazo. Yo creo que realmente he hecho bien los pasos. He presionado cuando tenía que hacerlo y... Y he visto en la jugada, pero no he sido capaz de limpiar. Volvemos al paz... Al pozo. Y quizá lo único malo que he hecho ha sido no colocar a Parturnax antes. Pero Parturnax no me ha entrado bien en un momento en que yo pudiera utilizarlo. O sea, quizá la primera vez que he podido utilizar tendría que haber retirado tal cual. Pero la entrada con este... Con este gigante nos lo ha impedido simplemente por eso. Porque la ira estaba presente. Y el hecho de que robara la ira ahora nos ha sentenciado. Vamos a por la tercera partida. Pero ha sido un buen encuentro de todas formas. El otro día me preguntabais formas de... De hacer este tipo de mazo. Es cierto que... Que el mío no es un estándar, ¿no? Sino que es una... Una versión. Y realmente el arquero de la ira con letal es de lo que mejor va. Porque tiene todos los remover que necesita para ir quitando todas las piezas molestas. Y tiene finalmente el combo de la ira para ganar de no teca. Y entonces de... De lo que más le molesta realmente. Después tenemos los mazos ultra rápidos de toda la vida. Explorar contra explorador. Vale. Ah... No, nos lo quedamos todo. Para quitarle las arboledas. Ah, la hermana es muy lento. Explorar contra explorador. Si es contra la versión estándar deberíamos perder. Claro, es que os traigo un mazo para contrastar el meta. Y va y nos toca todo. Cosas no muy típicas. Es decir, el meta de agresión y el meta midrange. Y nos toca arquero OTK. Nos toca brujo control. Y nos toca el que seguramente sea... A ver, es que es una versión midrange y me sorprenda muy mucho. El que seguramente sea el estándar de Draco Control. Igual me sorprende, eh. Ojalá me sorprenda. Vale. Es la misma versión que nosotros. Es el gritón. Vale. Vamos con esto. Sí, nos lo quedamos. Mentor por aquí. Intercambio por allá. Podremos ya evolucionar el grito pronto. No nos interesa demasiado con nada de esto. Vale. Vamos con esto. Y cargar el grito no sé hasta qué punto. Ahora no queremos pasar. Así que... No creo que tengamos que cargar el grito aún. Él tiene defensas contra nuestros... Nuestros abuelos del Gist. Así que es una opción en tirarlas de últimas. Como último ram. Para evitar en lo posible que... Que se las cargue de golpe. Y también nosotros deberíamos conservar nuestro sacerdote para esta... Esta causalidad. Así que el próximo turno puede ser un turno de Drago perfectamente. En función de lo que él tire. Drago un punta mellada. Que nos lo coloque antes es un problema. Que nos lo coloque antes realmente es un problema. Y no quisiera gastar un silencio aquí. Vamos a cargar el grito. El problema es que Nahalif es muy vulnerable este tipo de bichos. Ahora sí... Me gustaría intentar limpiarlo pronto. Sea por grito o sea por... Por intercambio con Nahalif directo. Pero este dragón de punta mellada... Duele bastante. A ver, si ahora lo robamos nosotros estará bastante bien. Es intercambio directo sin que Nahalif se vea perjudicado a priori. Entra un árbol del Gist. También nosotros deberíamos rampear más. Quizá voy a mala idea. Y voy a cara. Dependiendo de lo que salga él. Teniendo a Braman. Para poder hacer daño directo pronto. Vale, tiene un grito a 3. ¿Qué tenemos en cementerio? Algo interesante. Vamos a ver el Gist. Vamos con esto. ¿Por qué? Porque quiero rampear. Esto gastamos una absorción. No me gusta mucho. Pero me gusta rampear de forma directa. Y me gusta tener una línea fuerte para intentar colocar un brahman. Y que él no lo va a tener fácil para intercambiar. Aunque tenga los gritos potenciados. No sé que lleva acechadores. Pero esta lista no suele llevarlos porque no tienen mucha cabida. Es verdad que en casos concretos como el anterior no se hubiera ido bien disponer de ellos. Es una inclusión que está bien. Pero como es lo que os digo. El meta es de criaturas pequeñas. Pues... Normalmente no lo necesitas. Aunque en estos casos atípicos no se hubiera venido bien tenerlo. Vamos a robar, ¿eh? Otro mago, el Gist. Allá que vamos, ¿eh? Sin decoro ninguno. Vamos a robar más. Vale. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque si él solo intercambia. Que no creo que solo intercambie. Teniendo un brahman. Quizá en algún momento podemos optar a letal. Vale, intercambia. No hay problema con eso. Supongo que aplicará el grito. Bueno, pues sí va a aplicar el grito. ¿Por qué hacerlo así? Quizá le aplique un brahman también aquí. Pero si es el caso va a ser brahman por brahman. Y a tiempo ganamos nosotros. Más teniendo en cuenta que voy a colocar un árbol al Gist ya. Dragón de punta mellada. Y grito, quizá. O doble grito, triple grito. Si es el caso, para lo mismo nos va bien. Aún potencia más los gritos. Debe tener tres gritos potenciados. ¿Vale? Solo uno de momento. Aquí se habrá potenciado otro. Guardián oscuro. Si, si, va a ser brahman. Vamos con brahman. Vamos a atacar con todo. ¿Es posible que ahora él pueda limpiar todo? Sí. Pero. Nosotros también deberíamos poder hacer algo aquí. Necesitamos a Tazcat, esencialmente. Mentor. ¿Vale? Roba un grito. Lo tendrá potenciado por tres. Si tiene dos, nos limpia bastante. Si no nos limpia. Si no tiene dos, deberíamos estar bien. ¿Vale? Ya os digo, si tiene dos es un problemón, ¿eh? Tenemos silencio ante esto. Pues... Ya os digo, ¿eh? Sinvergüenza ninguna. Vamos a intentar darlo todo aquí. Y a generarle que tenga que limpiar. Para ver si no le da el mana para cargarse esto. O que debería darle. Y os digo, ha estado montanazo de gritos. Es posible que no los tenga. Tampoco debería tener absorciones. No ser que las tenga todas en mano. Si nos ataca hasta cierto punto es beneficioso. No creo que lo haga, de hecho. Y si nos robamos un Tazcat o cualquier cosa similar. Vale, lo limpia para evitarlo. Le quedan siete. Debería poder defenderse de este doble cuerpo. Veremos si puede. Veremos si puede. No debería ser tan fácil. A ver. Vale. Cualquier carga. Buah, o esto es mejor. Perfecto. Bien jugado. Bien, creo que hemos gestionado los recursos cuando necesitábamos hacerlo. Y hemos dado el vuelco a la agresividad cuando necesitábamos. Este aguantar el Bramant nos ha sido aquí lo que nos ha dado clave esta victoria. Bastante buena partida. Muy sólida. No os he podido enseñaros este mazo que en teoría es anti-meta contra lo que es el meta de pequeños. De pequeños hemos hecho dos controles y uno de K. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado las partidas. Han sido muy buenas técnicamente las tres. Muy de decisiones. Muy de lo que en realidad es este juego. De tomar buenas decisiones o malas desde el campo te condena. Considero que he hecho fallos. Varios a lo largo de partidas. Pequeños. Pero algunos de ellos dolientes. Y que técnicamente son muy buenas partidas. Aún así, aún con estos fallos creo que habéis podido ver bastante el potencial del mazo. Su versatilidad sobre todo. Su vacilidad de adaptación. Y que es un mazo muy disfrutable. Y espero que os hayan gustado las partidas. Yo les he disfrutado mucho. Hacía tiempo que no tenía mirros tan fuertes. Y mirros tan fuertes sean, digamos, enfrentamientos en los que realmente tuviera que exprimirme bien la cabeza para ver qué movimiento realizar y tal. Y en estos dos últimos vídeos que os he subido, más allá de los resultados, con los mazos de control lo he tenido. Así que por mi parte nada más. Espero que lo hayáis disfrutado tanto conmigo. Y nos vemos en próximos vídeos agendarios. Adiós. Adiós.